¡Suscríbete al canal! Y es un plataformas de precisión ¿Vale? Por lo cual digo que me recuerda Bastante a Celeste por todo ¡Rainboy! ¿Dart? ¡Despierta! Vale, a ver, tenemos un salto ¿Ok? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué le pasa a la pelota? Vale, me maté ¿Por qué el personaje va a sol? Vale, ya está Eh, control Es que no sé ¿Qué es eso, tío? Bueno, ya nos lo explicarán, ¿no? Hermano ¿Por qué no puedo hacer eso, tío? ¿Por qué no puedo hacer ese salto? Si, malísimo Ahora ¿Qué me ha matado? Ah, esto de aquí arriba Eso te mata Hostias A ver Puedo tirarlo en cualquier dirección ¿Es como mi ataque? Vale Ground Slam ¿Cómo que Ground Slam? Ah, vale, 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 vale Como que caes fuerte Vale, entiendo Boing Vale ¿Va a ser igual de difícil que Celeste? Así que A ver, si el personaje se va para la derecha No sé si es mi mando ¿O qué es? También La gracia de Celeste Bueno, la gracia La magia de Celeste Radicaba también en su historia, eh ¿Cómo me pasó eso, tío? Ah, sí La historia de Celeste era maravillosa Mira, grapple Anda, coño ¿Cómo es esto? Usa tu momentum ¿Cómo lo hago? ¿Perdón? ¿Cómo he cruzado eso? ¿Cómo he cruzado eso? ¿Cómo he cruzado eso? ¿Cómo he cruzado eso? Espera, que no acabo de comprender ¿Qué hay que hacer? ¿Igual es así? ¿Igual es de esta forma? ¿No acabo de entender ¿Qué hay que hacer aquí? Usa tu momentum ¡Pero explícamelo, coño! Ah La velocidad O sea, bastó rápido ¡Pum! Es por la velocidad ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hostias! Esto va a ser muy difícil Una mecarga muy interesante, eh Vale, ¿pero cómo cojo yo Ahora velocidad? Para ese lado ¿Cómo cojo yo ahora Una velocidad desde allí? Esto va a estar Porque tenemos tiempo arriba Vale Vale Esto para los speedrunners Va a ser una gozada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Poing Poing Es difícil, eh ¡No! Pero a veces no sé Dónde voy a aparecer, tío Vale No puedo intentar cruzarlo, ¿verdad? Entonces toca hacer así Y aquí hacer ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Estos juegos Se me dan Fatal Ahora Vale Vale ¡No! ¡Ah! Casi, eh ¿Tiene que ser así? No Es que se controla bastante regulero Se controla un poquito ¡Regulero! ¡Ay! No sé No entiendo, tío Vale ¡Coño! Es que De verdad que A veces no sabes Dónde vas a salir No entiendo, tío Vale Salto Machaco Bien ¡Señor! ¡Qué difícil! Vale Esto es Por ahí no puedo ¿Por qué? Para acá Joder El personaje Desliza muchísimo, tío Bueno, Jerry ¿Te vas a quejar de algo más? Pregunto Vale Mierda ¿Qué haces? ¿Cómo lo hice antes? Ah, espérate ¿Puedo rebotar Sin haber llegado del todo? Ah ¿Puedo rebotar Sin haber llegado del todo? O sea Digamos que no es un requisito total Que el personaje Llega hasta Hasta el arco iris Vale Pero no sé Cómo escapar de ahí, ¿eh? O sea De la llave No sé muy bien Cómo escapar Porque esto Sí me lo sé ¿Vale? Ay, Dios bendito Por favor Que el personaje Deslice menos En la versión final No sé No sé cómo bajar de ahí Porque se me rompen Todos los juegos, gente Porque se me rompen Esta run Vale No Porque se me rompen Todos los juegos A ver Vale Voy rápido A ver si puedo pasar Es que no sé cómo bajar Después de la llave De verdad No tengo ni puta idea Pero al menos creo que ya Me sé más o menos Los controles Speedrun Espirran, espirran Confiáis en mí Uepa No estoy Quieto, quieto, tío ¿Qué le pasa? Nada, controlado Usa tu momentum Hay que ir con velocidad ¿No? A ver No estoy ¿Cómo coño hice esto? No sé cómo hice esto Ahora Así Vale Aquí era Así 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 Vale ¿No? ¿Y esto cómo era? ¡Pam! Con velocidad Bien Lo tengo, gente Aquí salta Sin más Bien ¡Pam! 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 Me he frenado ¡Olé! Vale Esto me lo sé Que era así Vale Esto no me acuerdo Cómo era Esto no me acuerdo ¿Cómo coño es esto? Creo que era así ¿No? Vale Sí, era así ¡Uh! Bien ¿Cómo coño es esto? No lo entiendo, tío Tengo que mantenerme arriba Quizá Hasta que se regenere La plataforma Se regenera la plataforma Ah Tengo que ir De vuelta Es muy complicado Cabrón No No es complicado No es complicado Vamos Vale ¿Cómo es esta vaina? Gente ¿Cómo es esto? No puedo caer Toma No sé cómo hacer esto ¿Dónde estoy? ¡Olé! No sé si se hacía así Pero me da igual ¿Puedo rebotar de las paredes? ¿Y ahora qué? Esa mecánica va a ser El infierno ¿No? Por lo que veo ¿Cómo es esto, tíos? Vale Joder Vale Madre de Jesús Nada, esto es muy jodido, gente Es que además el personaje Se controla un poquito Regulero, eh Resbala mucho El personaje Lo de plataformas de precisión Le viene que ni pintado ¿Qué haces? Vale ¿Qué haces? Soy muy inseguro En esta clase de juegos Lo había hecho bien Bueno, creo que Ya me sé más o menos Qué hay que hacer Para 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 Para, por favor Para Vale ¿Esto cómo es? ¿Por qué? Lo hice bien No sé ni lo que hice Te prometo que no sé ni lo que hice No entiendo No entiendo ¿Qué pasa? Vale Ok, aquí Vale Dios santo Es que es muy difícil En serio, eh Wall Wall jump Wall jump Eso me gusta Me gusta Me gusta Wall jump Gracias Pero por favor Que el personaje no resbale tanto Solo pido eso Me mola Esto es muy difícil Lo de rebotar ahí Es muy complicado Vamos ¿Cómo lo hago, tío? Así Porque se mueve solo Joder Mierda Fuck Vale ¿Cómo rebotáis? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? No lo entiendo ¿Cómo he hecho eso, coño? Antes lo hice, tú ¿Qué? A ver si entiendo Qué está pasando No llego allí No sé Sí sé No sé si lo he hecho bien, eh La verdad Buenas tardes Behind me lies The cutest thing ever O sea Detrás de mí Yace Lo más Cute del universo Lo más bonito Del universo ¿Yo? Sí, qué bonito Sí Es tan fluffy Ah Ya mereció la pena Tanta sufrición Qué bonito Qué bonito, coño ¿Qué me cuentas ahora? Vale Qué bonito, ¿no? No, más no Por favor, ya está He sufrido demasiado Ya he sufrido He sufrido demasiado, gente Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Opa ¿Cómo hago esto? No No puedo esperar para saltar Me mato A ver si me pasó esto No, si reboto Me estampo, tío Salto corto No llego, eh No tengo ni idea Ni puta idea Yo lo dejo aquí, gente De verdad Esta clase de juegos Están guapísimos Están guapísimos Hay mucho público Al que le encantan Las plataformas de precisión Mira cómo está haciendo con la bola La está rebotando Qué tallazo Pero a mí particularmente Esta clase de juegos Me sacan de quicio Porque soy malísimo ¿Vale? Malísimo Y además en este juego Que el personaje Desliza Es que desliza demasiado ¿Sabes? A mí me estresa un montón Loco Pero oye Tiene pintaza el juego Yo creo que si le meten Una historia de fondo Como hicieron con Celeste Porque mucho Digamos que mucho potencial De Celeste Radica en su historia ¿Vale? En el trasfondo del juego De las plataformas Y es maravilloso Si le meten una buena historia A este juego Creo que lo pueden petar, eh Tiene mucho, mucho potencial Espero que os haya gustado Si queréis jugar la demo La tendréis en la descripción Y poco más Déjate un buen like Pásate por Twitch Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!